Hola a todos, lo que vamos a hacer a continuación es cómo abrir una clase, cómo crear una clase en el Google Meet, una aplicación que vamos a comenzar a usar a partir de la semana que viene. Primero lo que tienen que tener en cuenta es que tienen que tener una cuenta en Gmail, todos tenemos ya la cuenta en Gmail, entonces abrimos una página en Google, abrimos la página de Google, nos aseguramos que estemos utilizando el Gmail y a la izquierda del logo tenemos una cuadrícula que la vamos a desplegar y van a aparecer las apps que tenemos de Google, lo que nosotros vamos a utilizar en este caso es el Meet. Una vez que abrimos el Meet nos van a aparecer dos opciones, programar una videoconferencia desde el calendario de Google que lo que va a hacer aquí es avisarnos con tiempo cuando tenemos la clase como un recordatorio y se puede invitar a los participantes a través de un mail. Nosotros eso no lo podemos hacer porque el Classroom no es nuestra plataforma que usamos con los alumnos, entonces lo que vamos a hacer nosotros es lo más práctico es unirse a una reunión. Bien, ahí se está creando ya la reunión, la clase, ¿sí? Y lo que voy a hacer es lo que voy a hacer, le voy a dar clic en unirme, ahí ya tenemos, aquí ya tenemos el nuestro link para unirse, pero ya vamos a ver cómo lo obtenemos. Me uno a la reunión, a la clase, perdón, me uno a la clase y lo que primero me va a aparecer es agregar a otras personas y aquí yo puedo copiar la información para unirse a esta llamada o puedo copiar marcando, pintando este link directamente, ¿sí? Lo copio y lo voy a agregar para no perderlo a un documento, vamos a borrar estos dos, lo agrego a un documento y ahí ya tengo ese link. Este link, ese link es el que yo voy a pasar, ese link es el que yo voy a pasar a los preceptores, ¿sí? Para que los preceptores lo puedan compartir con los alumnos. Entonces, yo pase ese link y esta es la plataforma para los que no la conocen, aquí habilitamos o deshabilitamos la cámara lo mismo hacemos con el micrófono si queremos compartir el link, entonces lo tenemos en detalle de la reunión, aquí vuelve a aparecer y tenemos el chat para ver si alguno de los alumnos no tiene micrófono, puede preguntar o saludar, puede acortar y ahí va apareciendo en el chat y la otra opción que nosotros tenemos es el ingreso de alumnos, cuando un alumno está por ingresar nos va a pedir autorización. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo aceptar a un alumno que ingresa Bien, continuamos. Yo me mandé a través de WhatsApp el link para ingresar a la reunión como con mi nombre, ¿sí? Recuerden que estoy en el mail institucional. Entonces, voy a ingresar desde mi celular que también lo pueden hacer desde el celular y van a ver que en el celular me va a aparecer la pantalla donde dice que voy a solicitar unirme y observen ustedes que aparece este cartel una persona quiere unirse a esta reunión, leo Ortiz Rechazar o Permitir. Si yo conozco quién es esta persona, por eso es importante que tengamos la lista de los alumnos de cada curso para saber quién es el que se quiere unir, le voy a dar Permitir Entonces Ahí ustedes pueden ver que se unió la otra persona Aquí tenemos entonces la otra persona tenemos dos personas en la sala Si yo estoy hablando y se acoplan los micrófonos y hay como un eco constante lo que yo puedo hacer es, supongamos, silenciar yo el micrófono ¿Sí? Vamos a verlo ¿Está? Acá Acá silencio el mío Silencio Silenciar Perfecto Y lo que voy a hacer ahora entonces es si yo quiero puedo expulsar si no conozco a esta persona o entra con una identidad que es de un de un alumno y en realidad no es un alumno y lo puedo expulsar Bien Otra de las funciones que tenemos que nos permite es que mientras nosotros damos la clase tenemos aquí si son muchos la opción de pantalla de ver mosaico lateral o agregar a la clase material ya sea un video de YouTube una página o un documento como lo hacemos en presentar ahora una pestaña del Chrome quiere decir que voy a compartir un video o el link que yo ya tenga abierto lo selecciono y le doy compartir entonces ustedes están viendo si están viendo ustedes esta pestaña con este video de YouTube bien dejo de compartir sigo con el Meet y así pueden ustedes también compartir un archivo o un documento lo importante de esto es que cuando terminen la clase ustedes sean los últimos en salir para cerrar la clase y que los alumnos no puedan entrar entonces lo que hacemos es una vez que todos los alumnos se hayan retirado ya de de la sala corto bueno espero que les haya servido y cualquier duda nos estamos consultando de la clase también la clase la clase y la clase la clase Gracias.